Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video tutorial en el cual te voy a explicar cómo poner tu canal de YouTube directamente en las pestañas de tu fanpage en Facebook. Anteriormente esto se hacía de manera directa buscando aquí YouTube Tab, como lo hemos visto en algunos tutoriales. Sin embargo, antes te aparecía aquí directamente el botón para instalar la aplicación. Ahora lo que tienes que hacer es ingresar directamente a la página y de aquí usar este botón que dice Usar App. Tenemos que autorizar dentro del diálogo de Facebook la página donde quieres que aparezca, en este caso es mi página personal, Césimo Madero, y agregar la pestaña de Página. Una vez que ya esté terminado el proceso de instalación, aquí nos dice cuántos segundos está tomando, debemos de esperar y ya está lista nuestra tab del canal de YouTube. Ahora solamente nos queda configurar cuál es el ID del canal que vamos a agregar. En este caso, pues mi canal de YouTube lo vamos a buscar y vamos a agregar lo que nos está solicitando. Voy a ingresar a mi cuenta directamente de YouTube con mi correo de la empresa y mi contraseña, por supuesto. Y ya una vez dentro de YouTube vamos a buscar directamente la configuración del canal y esto lo estoy haciendo desde cero para que todos puedan ver cómo se hace. Aquí está Your Channel o tu canal y aquí tenemos la liga directamente del canal. Por cierto, ya estando aquí, los invito a que se suscriban al canal, que es el canal de conversión marketing, en donde hay muchísimos videos tutoriales sobre Facebook y otras cuestiones relacionadas al marketing digital. Y bueno, pues ya una vez que tenemos aquí nuestro link del canal, vamos a ir llenando el resto de los requisitos, como por ejemplo, si queremos agregar alguna imagen para nuestro canal de YouTube. Yo por acá tengo alguna ya hecha. Aquí ya tengo mi cover de mi canal de YouTube. Simplemente lo vamos a agregar aquí. Bueno, preside no, lo tenemos que poner en PNG o JPG. Y listo. Hay más opciones que le podemos agregar ahí, que lo podemos hacer más adelante. Sin embargo, pues ya aquí directamente la gente se puede ligar a mi canal de YouTube. Ahora me voy a regresar nuevamente a los settings para poder agregar un video más, que se vea un poquito diferente el canal, que no se vea nada más así. Este es el video que tengo en la bienvenida. Vamos a agregarlo acá como el feature video ID, para ver si logramos que tenga un mejor aspecto la pestaña. Ahí está. El primer video es el de bienvenidos y ahora sí podemos ver todo lo demás. Y también podemos, como les decía, agregar aquí un header para el canal. Bueno, aquí lo que me está pasando con el mío es que no da el tamaño. 850 por 175 cuando debe de ser 810 por 150. Lo voy a editar. Ya de momento para editar la fotografía al tamaño correcto. Hay que recalcar que estas funciones están disponibles para la versión premium de la aplicación, la cual te va a cobrar dependiendo de la cantidad de suscriptores que tengas. En este caso yo, por 1500, me están cobrando 2 dólares. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos, incluso nos puede dar estadísticas y más información. Así que ya está configurada nuestra pestaña del canal de YouTube dentro de mi Facebook. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Quédate conmigo en esta serie de Conoce Facebook a Profundidad, donde vamos a explorar esta y más herramientas que te van a ser muy útiles para sacarle mucho más provecho a tu fanpage.